Hola gente bonita, ¿cómo han estado? Espero que estén muy bien. El día de hoy vamos a hablar sobre el top 5 de las mejores cartas legendarias de la expansión de Gatchesan. Así que, para aquellas personas que nos traen aquí, vamos a juzgar muy bien cuál es el desempeño que tiene y cuántas cartas, bueno, cuántas cartas no necesita para jugarse de una manera solitaria, ¿vale? Así que empecemos. En el puesto número 5 tenemos a lo que es a Shaku, el coleccionista. Shaku, el coleccionista, es uno de los espirros que tiene solamente sigilo, que te da la oportunidad de invocarlo y no tiene ninguna probabilidad negativa de que te lo pueda matar en el turno que lo has invocado. Cuando ataca, te da la oportunidad de darte una carta nueva a la mano, pero aquí viene el punto negativo. Si tienes mala suerte, te puede tener una carta que no necesitas para poder jugarlo. Por ejemplo, no lo sé, fuego prohibido, siempre cuando uno tenga, no lo sé, en manada en la mano, etc. Tenemos en el puesto número 4 a lo que es al Ojo Albus. Ojo Albus es uno de los mejores espirros con provocar de esta expansión. Un espirro 555 que te da la posibilidad de que cuando es destruido, lanzar un espirro con mayores estadísticas, 10-10 con provocar a la barja. Pero aquí viene el punto negativo de esta carta, y es que debe depender mucho del robo de cartas excesivas para poder ser de gran utilidad e invocarlo al campo. Por lo que puedes invocarlo con dos cartas adicionales, pero dependerá mucho de tu suerte, que es con la mala Goya y con el Sha del Miedo. ¿Vale? Puesto número 3, tenemos a lo que es a la bala ardiente. Bala ardiente es la carta del palaín que tiene escudo y vino y a la vez con provocar. Esta carta tiene un efecto muy único que dice que cada vez que este ataque, o lo atacan, esta carta recibe, vas a recibir puntos de vida equivalente al daño de esta carta. Entonces, esta carta, si le aumentan las estadísticas, como el palaín que es algo muy fácil, puedes aumentar tu vida y a la vez puedes tener una buena supervivencia. En ciertos puntos del juego es mucho más accesible usar esta carta que el mismo Ragnaros de la Luz. Entonces, esta carta te permitirá, a la vez que te protege todo el tiempo, de aumentar la vida, puede llegar hasta 15 puntos de vida en un solo turno. ¿Vale? Bueno, tenemos también al puesto número 2, que es la Maestra Calígrafa Solía. Aunque tenga un requerimiento que es que necesitas una carta copiada en tu propia baraja y todo el tiempo para que actives su propio efecto. Lo cual, Maestra Solía es más una carta ofensiva y de utilidad en el momento más indicado. Entonces, puedes tirar un fogonazo, una bola de fuego o inclusive una pirexplosión, si es que es lo que más deseas. O inclusive otra cosa más. Bien, ahora vamos en el puesto número 1, que es la carta más, más valorada, que tiene mucho valor con otras cartas. Y es, hablamos del mismo Kazaku. Kazaku es uno de esos espíritus que te puede salvar el juego, aunque creas que lo hayas perdido. Con la habilidad de sus pociones, te da la oportunidad de hacer daño al campo o inclusive de sanarte o darte armadura de manera muy, muy única. Es más, esta carta es muy buena combinación con Solía, te da la oportunidad. Bien, espero que les haya gustado este video. No dudéis en suscribirte y platitos para arriba. ¡Gracias!